Buenas noches, Defensa Civil Colombiana Seccional Cauca reporta finalizada su operación de búsqueda y rescate. El día de hoy, articulados con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, iniciamos la búsqueda del señor Alexander Torres Vargas, que el día 22 de octubre, desde horas de la madrugada, se encontraba desaparecido. Nuestros especialistas en búsqueda y rescate, binomio canino y salvamento acuático, inician operaciones sobre el río Cauca y sus alrededores. Hacemos una búsqueda de 7 kilómetros que lastimosamente neodó frutos. Posterior a eso, nos dirigimos a la veda González, donde iniciamos el recorrido y, lastimosamente, encontramos el cuerpo del señor Alexander Torres. Nuestros especialistas en salvamento acuático inician maniobras y, apoyados de Policía Nacional y CTI, realizamos la recuperación del cuerpo del señor Torres. Defensa Civil Seccional Cauca y la Junta de Defensa Civil La Custodia envían un fuerte abrazo a la familia Torres. Lamentamos esta tragedia y estaremos siempre para la comunidad listos en paso a emergencia.